Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. El estado de Guanajuato reportó 17 nuevos casos confirmados de COVID-19 y la misma cantidad de casos localizados como contagios comunitarios. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, estos nuevos contagios comunitarios se localizaron en León en cuatro pacientes, Salamanca y Uriangato también con cuatro, mientras que Irapuato, Cortázar, San Miguel de Allende, Valle de Santiago reportan un paciente cada uno. La cifra de confirmados pasó de 164 a 181 pacientes con positivo al COVID. Por ahora, los casos en investigación suman 202. También se reporta que tres pacientes más se encuentran recuperados totalmente del padecimiento. Con estos tres, ya suman 44 en toda la entidad. El gobernador de Guanajuato, Diego Cine Rodríguez Vallejo, anunció un plan de austeridad en la administración estatal para ahorrar 600 millones de pesos ante la contingencia por el coronavirus. En sus redes sociales, el mandatario informó que el recurso será destinado principalmente a familias, empleados y empresas. Algunos de los ahorros es la restricción en los gastos de operación tales como viáticos, papelería, eventos, gasolina y gastos de representación. Otra restricción es la de contratación de nuevo personal a excepción de aquellas plazas para las labores de salud, seguridad y educación. Se postergarán proyectos no prioritarios. La eliminación de nuevos proyectos que están en preparación para su posterior realización, así también como economías generadas en los procesos de adquisiciones que realiza el gobierno. Con la propuesta de salario solidario, la Coparmex León pide al gobierno federal apoyo para pagar el 50% de sueldos a trabajadores. El beneficio sería para 1.014.000 empleados. Esto, además de que se continúen los proyectos de endeudamiento y apoyos tanto municipales como estatales. El presidente de Coparmex León, Alberto Arrónes Escoto, en rueda de prensa señaló que ante la contingencia sanitaria, las empresas se enfrentan a dos problemas, la caída en ventas y consumo, así como el cierre de sus negocios u operaciones para cumplir con todas las medidas sanitarias. Todos los detalles de la propuesta de la Coparmex la tienes en nuestro portal. Checa todos los detalles en ZonaFranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti la mejor información.